Y poniendo más calidad El Vivo Laico Lara Producciones Internacional El Perú Dice Un, dos, la palma se arriba Un, dos, tres, la vuelta se suena Un, dos, la palma se arriba Somos Alfredo Larico Somos Alfredo Larico Somos Alfredo Larico Somos Alfredo Larico Filipex Paso a pasito mire de aquí Lejos de tu amor Lo nuestro no pudo más aquí Por tu maldita traición Porque sabiste que bailarme Mataste mi amor Porque tu que morirás Nuestra relación Y ahora Solo reconoce Quedarán de ti La vida no se cae Sobreviviré Solo reconoce Quedarán de ti Bailando con sala y bolivar Te olvidaré ¡Fueba! Los delfines del amor El Bolivar ¡Fueba! Los delfines del amor El Bolivar ¡Fueba! 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 Y grabando está Willy Perks ¡Fueba! ¡Fueba! Los palmas de arriba ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta sensual! ¡Un, dos! ¡La vuelta sensual! ¡La palma se arriba! ¡Somos Alfredo Larico! ¡Eh! ¡Somos Alfredo Larico! ¡Sí! ¡Somos Alfredo Larico! ¡Sí! ¡Somos Alfredo Larico! Paso a pasito miré aquí Lejos de tu amor Lo nuestro no pudo mas aquí Por tu maldita traición Porque tienes que que bailarme Mataste mi amor ¡Ahora! Porque tu pudiescó ir así Nuestra relación ¡Díselo! Solo reconoce Quedarán de ti La vida no se acaba, sobreviviré Todos los recuerdos quedarán en ti Bailando con sala y bolivia, te olvidaré Bailando, gozando, te olvidaré Aunque te duela el corazón, David Paredes ¿Y tú qué dirás? Luchito es H-Récord Internacional Anerbuto, dice Solo recuerdos quedarán en ti La vida no se acaba, sobreviviré Solo recuerdos quedarán en ti Bailando con sala y bolivia, te olvidaré Y nos vamos a Bolivia ¡Ese pasito, Alfredo! ¡Ese pasito, Alfredo! ¡Ese pasito, Alfredo! ¡Epa, epa, ya! Ya no sufras Pedrito el satipeño Calma el corazón Si acabo Fuerte los aplausos para ustedes, señores Verdad y bolivia, te olvidaré ¡Ese pasito, Alfredo! ¡Ese pasito, Alfredo! ¡Ese pasito, Alfredo!